La verdad es que es el campeonato nacional, la prueba más importante en el calendario argentino. Así que realmente sí, me fue muy bien y contento porque hayan vuelto los campeonatos. El último había sido en el 2019, así que realmente contento por la actuación y también porque vaya volviendo todo a la normalidad. Muy bien. Trajiste medallas de todos los colores y además ratificaste que Leandro Botazo está todavía ahí en el podio, en lo más alto del ciclismo nacional. Sí, bueno, corrí tres pruebas, una primero, una segunda, una tercera, una de cada una. Hubiese preferido que no sea una de cada una, pero bueno, es importante. Realmente, bueno, en mi caso poder seguir ahí en vigencia. Ya tengo 35 años. Así que, bueno, realmente fue un campeonato bueno en lo personal. Así que, nada, obviamente que muy contento y eso también, bueno, me da fuerza para seguir pensando en lo que viene. En lo que viene. Bien, bien. Vos siempre me recordás la edad que tenés, pero digamos, a una edad como la que vos tenés, todavía se puede dar mucho, ¿no? Todo depende, obviamente, de la responsabilidad, del cuidado, de un estado físico trabajado, ¿no? Sí, sí, obviamente que la edad, lo que te juega por ahí, es un poco la cuestión de cada vez tener que dejar de entrenar menos porque cuesta más retomar el ritmo. A la hora de las recuperaciones también cuesta más recuperarse que un cuerpo joven. Pero, bueno, yo la realidad es que me siento muy bien. De hecho, en los últimos años he hecho mis mejores marcas. Así que, bueno, el año que viene ya hay Juegos Ode Sur, Campeonato Panamericano. Y, bueno, la realidad es que estoy muy motivado con ese tipo de responsabilidades que quedan por delante, que seguramente ya también van a ser las últimas. Entonces, bueno, eso también me genera el hecho de, nada, de la responsabilidad de hacerlo bien porque no va a haber otra chance después de los próximos Juegos de Sur, otros cuatro años no van a ser posibles. Así que, bueno, eso me hace también a que nada, que ya no me quedan muchos años y hacerlo de la mejor manera para, bueno, cerrar obviamente bien mi carrera.